5. El duque de Sussex describió a la reina consorte como una villana y peligrosa mientras promocionaba sus memorias en Estados Unidos. Las memorias del príncipe Harry, Spare, han hecho una serie de acusaciones explosivas contra la familia real, con el duque de Sussex siendo particularmente crítico con su madrastra, Camilla. El duque de Sussex describió a la reina consorte como una villana y peligrosa mientras promocionaba sus memorias en Estados Unidos. Una nueva encuesta de Express encontró que más del 90% de los lectores están de acuerdo en que Harry le dijo a Anderson Cooper en 60 minutos antes de la publicación de Spare de CBS que, después del matrimonio de Camilla con Defirme en 2005, necesitaba trabajar duro para mejorar su reputación. Dijo, ella era la villana, era una tercera persona en el matrimonio, necesitaba rehabilitar su imagen. Continuó, eso la hizo peligrosa debido a las conexiones que estaba forjando dentro de la prensa británica. Y hubo voluntad abierta en ambos lados para intercambiar información. Y con una familia construida sobre la jerarquía, y con ella en camino a ser reina consorte, la biógrafa real y editora en jefe de la revista Majesty, Ingrid Seward, dijo que los comentarios de Harry sobre Camilla son innecesarios. Ella le dijo a The Mirror, los ataques del príncipe Harry a su madrastra, la reina consorte, son innecesarios y gratuitamente desagradables. Camilla nunca ha sido más que amable con Harry y tuvo mucho cuidado de mantenerlo. Una fuente le dijo a US Weekly la semana pasada sobre los sentimientos de Charles hacia los ataques de Harry. Dijeron, Charles está angustiado, está enojado e indignado porque Harry ha emitido tantas afirmaciones vergonzosas y dañinas, y eso lo ha puesto en una posición terrible con Camilla. Por supuesto, ahora que ella ha sido arrastrada... Dijeron, Charles está angustiado. Dijeron, Charles está angustiado. Gracias por ver el video.